Nos vamos con los consejos y mensajes para esta semana en el signo de Sagitario. Sagitario, vamos a ver qué tiene para ti esta semana, cuáles son los consejos, cuáles son las recomendaciones que tenemos para ti durante esta semana. Vamos a ver primero el tarot, posteriormente el oráculo y finalmente las runas. De manera inicial, en el tarot, es importante que tomes decisiones. Has estado estancado ahí, indeciso, entonces es importante que tomes decisiones que te van a llevar a cambios, a mejoras importantes en tu vida. Toma esas decisiones no solo desde la mente, sino también desde el corazón. Es importante que sincronices tu mente, tu corazón, todo lo que piensas, dices, haces y sientes hay que sincronizarlo. En algún momento dado quizás tienes que sacrificar alguna cuestión, algo que debas de dejar de hacer para que puedan fluir las cosas favorablemente. Vamos a ver ahora qué nos dicen tus guías a través del oráculo aquelical. Bueno, aquí hablan de, es importante también que si estás estresado, has estado ahí desesperado o con mucho trabajo, es importante que te tomes un descanso, que te des la oportunidad de celebrar. Pero jamás te olvides de meditar, de ser siempre consciente de el aquí y el ahora y esa meditación te va a llevar a esa conexión espiritual con tus guías. Y además la meditación te ayuda a tomar esas decisiones importantes que debes de tomar y a sincronizar sobre todo los pensamientos, lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Y finalmente nos aparece la runa de Naudis. La runa de Naudis habla de resistencia, de creatividad, de fricción, de esfuerzo, de fluidez. En algún momento dado puede hablar de necesidad. Entonces es importante que si tienes alguna necesidad, no te resistas. A través de la creatividad fluyas, esfuérzate por lograr eso que quieres, eso que deseas. Ese es el mensaje que encuentro para ti, Sagitario. Espero que resuelve contigo y lo tomes en cuenta. Así que muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en el próximo video.